Los cachos Si me sucede esto lo explicaré con mi canto Hay diferentes razones y yo que he mirado a tantos Llorando por un guayabo sumidos en el quebranto Llenos de rabia y dolor con el alma hecha pedazos Si es una mujer la que da este paso Tendrá sus motivos, nombraré unos cuantos Ya no las complacen ni les dan abrazos La dejan solita de noche en el cuarto No hay invitaciones, ni flores, ni encantos Todo esto las lleva a pisar en falso ¿Y por qué juzgarlas si somos ingratos? Y en vez de atenderlas le damos maltratos Por eso pagamos en verdad un precio muy alto Ay caramba los cachos están de moda Jovencitas y señoras están de moda los cachos Ay caramba los cachos están de moda Los montan a toda hora los viejos y los muchachos Ay caramba los cachos están de moda Y el que no los monte corra cuidado que vienes cacho Báilenlo mi gente que este golpe es pa' los cachos Sacudan la suela de las botas y los zapatos Y al que le provoque lo puede bailar descalzo Lloren, brinquen, salten si no levanten los brazos Brindemos toditos que están de moda los cachos Báilenlo mi gente que este golpe es pa' los cachos Sacudan la suela de las botas y los zapatos Y al que le provoque lo puede bailar descalzo Lloren, brinquen, salten si no levanten los brazos Brindemos toditos que este golpe es pa' los cachos Música Música Cachos van y cachos vienen vayan agarrando palco Mejor estar prevenidos antes de pasar por gapos Para que cuando les toque no sea tan duro el cuerazo Pues la mamá de regallo duele más que los cornazos Y al que le llegue a pasar no lo vea como un fracaso Tomarlo como enseñanza pienso que es lo más sensato Y el que los quiera montar, montalos que por si acaso Yo me lavaré las manos como hizo Poncio Pilato Hay otras mujeres que tienen buen trato Tienen buenas cosas, casa, lujo y auto Un hombre sincero, cariñoso y franco Que les da dinero pa' todos los gastos No obstante con eso, nos dan el zarpazo Será la canción que ha causado impacto Y es que en carne viva ha sonado tanto Que ha hecho que las damas se suelten el aso Y se identifican con ellas pa' montar cachos Ay caramba los cachos están de moda Si no levanten los brazos Brindemos toditos que están de moda los cachos Báilenlo mi gente que este golpe es pa' los cachos Sacudan la suela de las botas y los zapatos Y al que le provoque lo puede bailar descalzo Lloren, brinquen, salten si no levanten los brazos Brindemos toditos que este golpe es pa' los cachos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!